Amor, pero si yo sé que te traigo loco, papacito No quiero enchularme, tampoco envolverme en tus brazos, perderme Pero tú me besas, mi mente se espalda Y es que esa furia es muy grande Tú te acostumbras a que lloren Que te lleven así ni te regalen flores Pero conmigo tú te equivocaste Yo que soy un viejo, viejo, ya te sigo la corriente Si, mi hija, sí, ya te leí Y me sigue diciendo ni que está pa' mí Si, mi hija, sí, ya te leí Dime lo mamito y yo te lo metí Se pasa hablando mal de mí, por ahí me han dicho Estamos lida porque no me ha podido chichar Las mujeres nos frontean por mamá al bicho ¿Por qué no dices que ayer solo te puse a tragar y te quedaste? Con las ganas de sentirlo adentro de ti Quizás te de mañana o en el fin de semana Tranquila, yo te llamo y acuérdate, mami, que los mensajes de IG no los veo Lo tengo muteo por tantas cuerdas Con los sensei nunca vos te llevo Mi radar dice que está cerca el chapeo Ya te leí, ey, no vengas con feca donde mí Ya te leí, tú estás en la santa y yo sin mi hija Si, ya te leí, sé lo que maquineas Sé todas tus ideas y yo me dejo llevar pa' que te lo creas baby Trata de juzgarme pero no Te sigo en la corriente pero pa' rogarte no Sé que estás acostumbrada a que te regalen detalle Al revés, un HP que se acostumbró pero a estar en la calle Tú tienes un culo grande perfecto para bellaquear Contigo empieza y se me hace difícil no parar Ya te leí, vi tu jugada desde la entrada Esta vez te tocó mentirle a la persona menos indicada Tú estás acostumbrada a que lloren Que te lleven al cine y te regalen flores Pero conmigo tú te equivocaste Yo que soy un hijo, hijo, ya te sigo la corriente Si, mija, sí, ya te leí Y me sigue diciendo ni que está pa' mí Si, mija, sí, ya te leí Si, mija, mija, sí, ya te lo metí Yo te comí entera, yo te la envíe entera No tengas prisa, espera, tengo la noche entera Yo te comí entera, yo te la envíe entera No tengas prisa, espera, tengo la noche entera Yo no estoy detrás de ti, a ver si algún día se da Yo sabía que solita iba a llegar Dejé la puerta abierta, más solo tienes que entrar Llegamos en casa y después te vas conmigo No, pa' la calle un blunt, no te desmayes Enamorarse no vale, pues déjese que te falle Un blunt y pa' la calle, mami, no te desmayes Enamorarse no vale, pues hace que te falle Puede ser que te la pegue Si te enamores, mejor que me dejes Más soy un play, en verdad no te dejes Si es por mí, nunca creo que me alejes Ya te lo dije, baby, no te quejes Ve donde tú, baby, pa' que te aconsejes Que si yo me canso y te dejo llorando Probablemente con mis panas festejes Súbete al party y ponte la ropa, bebé, que me tengo que ir Ese culo es mío y todo el mundo sabe Que yo te lo metí, te lo metí Llámate a mi guía, háblale de mí Que es lo que tú le haces a todo el mundo Te delicia a ti, te delicia a ti Después de privado brincaste a la suite Y entre botella, champaña y pastilla Yo te hice venir Flow vale con J-Lo Pero no te equivoques que esto no es en serio Esto es un adulterio Por eso, baby, te tengo que desear Tú estás acostumbrada a que lloren Que te lleven al cine y te regalen flores Pero conmigo tú te equivocaste Yo que soy un hijo, hijo, ya te sigo la corriente Si, mi hija, sí, ya te leí Y me sigue diciendo ni que estás pa' mí Si, mi hija, sí, ya te leí Si me lo me metí, yo te lo metí J-X, dímelo Genio Benny, Benny, Dino Mika Wood, el meco de Oz Dímelo Elio, John C Dímelo Rao Eric Duarte, John Vos Glad Empire, baby On top of the world music Money Gannon Nos oídos fresh Fama que camina, baby You know how it's doing Elio, John C Dímelo Rao eurem